Solo un equipo cumplirá su sueño en esta pista y alzará la copa Gisela. Además te debo decir algo, que el público decidirá quién se queda una semana más. El equipo que esta noche se queda, pasa a la gran final sí o sí. Automáticamente. Ya la estamos escuchando. Un 14 de junio, Juan Uco recibía a quien mucho tiempo después sería considerada una reina. Una cantante de folclor que se ha hecho respetar. Talento, esfuerzo y humildad dan por resultado su nombre. Para mí es un verdadero placer. Siempre lo digo. Me siento orgullosa de conocerla y de que una chica que hace muchos años era una empleada, hoy sea venerada por sus seguidores, entre los que me cuento. ¡Dina Paukar con nosotros! ¡Buenas noches! Y es la nuestra Dina. ¡Dina Paukar! Ahí viene, ahí viene esta belleza. Buenas noches, ¿cómo estás reina mía? ¿Cómo están chicas? Un fuerte aplauso y viva para Dina Pauca, por favor. Grande, grande para Dina Pauca. Grande, grande. Sabes que siempre muestro mi admiración hacia tu carrera, hacia ti como persona. Dina, han pasado 17 años de hacer del folclor tu forma de expresarte con el público. Tu primer tema, el que recuerdas con cariño, me decían, fue Eres Tú, ¿no? Del primer lanzamiento llamado Mi Tesoro. Mi Tesoro, que lo dediqué a mi hijo Alejandro. Tenía 20 años cuando grabé esta canción. Yo me inicié hace... Un poquitito de Mi Tesoro. ¿Te acuerdas? ¿Te sale? Yo te dedico esta canción. Lleva las notas de tu nombre. Cuanto te quiero, tesoro mío. Eres mi dicha, mi alegría. Lo que amamos a los hijos. Y estará celebrando 17 años de exitosa carrera. Escuchen bien. El domingo 22 de noviembre, desde las 12 del mediodía, tienen cita que no se pueden perder. El gran espectáculo de Dina Pauca en el complejo Santa Rosa. Frente a los bancos de Santanita, ¿no es así? Frente a los bancos de Santanita, Gisela. ¿Y te estás yendo ahorita mismo a dónde? Yo me estoy yendo ahorita mismo a celebrar el aniversario de otra compañera, que también la conoce, Sonia Morales. ¡Sonia! ¡Felicidades! Sí, está de aniversario. Un beso, Cecilia, un beso grande, muy grande para usted. Yo tuve el gusto, el año pasado, de cantar una canción muy linda con nuestro, que ya en paz descanse, Arturo Zampoco Vero, con Yuli Freon, con Cecilia, con Miki. Es como un sueño, ¿no? ¿No? Como un sueño, en realidad. Como un sueño, en realidad. Entiendo. Miki González. Señoras y señores, Dina Pauca se va luego de su presentación aquí a su show, pero no nos puede dejar sin ver esto que ha sido muy difícil de poner. Héroes se presentarán ya mismo en el trencito. ¡Adelante! Que esta noche será deliberado por Dina. Pero quiero comentarles que llegar a las notas de Dina Pauca no es labor fácil. ¡Caren Dejo! ¿Todavía? ¿Va pasando? Ah, con la música. Dina, el tema que van a interpretar todos nuestros héroes contigo, ¿cuál es? ¡Qué lindos son tus ojos! ¡Bueno! Para ustedes, el trencito buscando dos puntos más. Gracias y el 22 de noviembre en los 17 años de Dina. ¡A la cuenta de 3, 2, 1, Maestro Ortega! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡A la cuenta de 3, 2, 1, Maestro Ortega! Qué lindos son tus ojos, qué dulces son tus labios, hermosos chicos tú, de lindos ojitos negros. Qué linda chica eres tú, de lindos ojitos negros, blanca como la nieve, hermoso como sus paisajes. Blanca como la nieve, hermoso como sus paisajes, yo me enamoré de ti, sin saber que me amabas. Yo me enamoré de ti, sin saber que me amabas. Qué lindos son tus ojos, qué dulces son tus labios, hermosos. Blanca como la nieve, hermoso como sus paisajes, blanca como la nieve, hermoso como sus paisajes. Yo me enamoré de ti, sin saber que me amabas. Yo me enamoré de ti, sin saber que me amabas. Como quisiera tenerte, tenerte aquí en mi pecho, así poder abrazarte y engregarte todo mi amor. Como quisiera tenerte, tenerte aquí en mi pecho, sin poder abrazarte y engregarte todo mi amor. Como dice, vamos todos, buenita, buenita. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Dina, ella está preciosa. Dina, entonces, el 22 de noviembre estamos en Santa Anita, frente al banco. Estoy buscando una madrina, Gisela. ¿Para el 22 de noviembre? Sí, para el 22. ¿Podrías acompañarnos? Estoy, si yo te digo que sí, 7, 8, 9. Ya, conversamos entonces. Vamos sin mancha, Gisela, vamos sin mancha. ¿Cómo? Seguir en su agenda, Gisela. ¿Podrías si yo hago eso? Conversamos luego, porque para mí sería, en serio, sueño cumplido. Para mí también sería otro sueño cumplido. Debe estar cumplido. Entonces, el 22 de noviembre, ¿qué? El 22 de noviembre es el domingo. ¿Domingo? ¿A qué hora? Domingo estamos. Vamos. Yo me voy para Santa Anita, se puede ser la madrina de Dina. Gracias, Dina. Sí, nos vamos. Maestro Arriaza, ¿a quién le entrega usted los dos puntos? Ana Karina, Cecilia, Ana Karina. Ana Karina, Fabricio. Ana Karina, Ana Karina. Ana Karina. Ana Karina, se lleva los dos puntos. Dos puntos para su equipo. Se quedó con fuerte aplauso a Dina. Gracias, Dina. Lo hablamos ahora para ver si puedo decir gracias. Opa. Qué lindos son tus ojos. Qué bonita canción, ¿no? Qué lindos son. Con tus ojos. No, es que... Parece una granjerita.